¿Me puedo quitar el tapado? No, mejor déjate. Uno, dos y tres. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Darwin Smith Martínez Mosquera. ¿Eres líder de esta zona? Claro que sí, soy líder de Esfuerzos de Paz número uno, orgullosamente. ¿Cómo ha transformado el programa Conexiones por la Vida de EPM y la Calidad de Medellín, la vida de los habitantes del barrio Esfuerzos de Paz 1? Es lo mejor que le ha pasado a Esfuerzos de Paz número uno, la Conexión Unidos por el Agua, ya que no teníamos agua ni alcantarillado. Gracias a Dios llegó este programa y nos pudimos beneficiar. Y ya hoy por hoy los niños no se enferman, no les da diarrea. Eso es lo más importante, están tomando una agua tratada. Ya podemos sacar el agua de la llave y poder tomarla. Para nosotros eso es importantísimo, de agradecer, porque el agua es vida, el agua es salud y con estas acciones que hace EPM nos engrandece y cada día más va mitigando lo que necesita la comunidad. Ese gran esfuerzo de EPM le deseamos y le damos muchas, muchas gracias por todo lo que ha hecho en nuestra comunidad y Unidos por el Agua o el Buidigo es lo mejor que ha pasado en Esfuerzos de Paz número uno. Gracias.